npl rd network presenta pelota en las redes amigos y rivales otani se reencontró con trout y los angelinos glendal arizona aproximadamente 15 minutos antes del primer lanzamiento zoe y otani corrió hacia el otro lado del terreno al detenerse el astro japonés abrazó brevemente al jardinero de los angelinos mac trout y conversó con el ex jugador más valioso de la liga americana durante unos minutos después de compartir algunos momentos y tomarse algunas fotos con sus ex compañeros de equipo otani por primera vez en su carrera corrió en dirección opuesta para prepararse para jugar contra los angelinos la organización que le dio la primera oportunidad en grandes ligas hace seis años muchos de los muchachos estaban aquí hoy dijo otani así que pude ponerme al día con la mayoría de ellos otani dijo que sus antiguos coaches y compañeros de equipo no lo fastidiaron mucho por vestir azul y no rojo en esta etapa de su carrera el dos veces jugador más valioso unánime del joven circuito también reconoció que los angelinos pesaron mucho en su mente mientras tomaba su decisión como agente libre durante el invierno pero una vez que firmó con los dales estaba listo para este nuevo capítulo de su carrera no se sintió realmente extraño o incómodo porque más o menos es lo que es dijo otani si estuviera jugando en casa de los angelinos podría haber sido una historia un poco diferente dijo trout simplemente lo felicité por todo y por todas las cosas que sucedieron durante el invierno el matrimonio el contrato simplemente todas las cosas que sucedieron éramos amigos y fue un gran compañero de equipo y ahora simplemente estamos en equipos diferentes a estas alturas otani parece estar en la etapa que desea se trata de otro punto positivo en lo que han sido unos entrenamientos sin inconvenientes para la nueva superestrella de los dos días produce gadejo media npl rd network presentó pelota en las redes npl rd network de los nuevos prospectos y futuras estrellas del béisbol suscríbete a nuestro canal de youtube npl rd network off síguenos en todas las redes sociales npl rd network off dm12 y dm12 y dm22 y dm12 y